Señor presidente, señor ministro, señorías, saben ustedes que una de las consecuencias que nos ha traído de la crisis, pero de la que prácticamente no se habla en estos momentos, es la de la exclusión financiera. La exclusión financiera tiene básicamente dos dimensiones. Por un lado, la de aquellos que han visto desaparecer la posibilidad de acceder físicamente a una entidad bancaria, a una caja de ahorro o a cualquier otro tipo de entidad financiera. Esa consecuencia o esa expresión es básicamente el resultado del proceso de concentración bancaria y de reajuste que se ha venido produciendo en el sector bancario durante estos años, que ha provocado esencialmente la reducción del número de entidades y la reducción drástica del número de sucursales bancarias. Por darles unos datos, el número desde el inicio de la crisis, y en 2008, el número de entidades de crédito ha caído en un 43%, siendo muy superior, casi doblando, a la reducción del número de entidades bancarias en la eurozona, un 25%. Esto tiene una contrapartida, que es la concentración del sector bancario. Las cinco principales instituciones financieras de este país, instituciones bancarias, han visto incrementar su cuota de mercado de forma paralela en un 20%. Es más, yo estoy seguro que el ministro conoce el índice de Herfindahl, que se utiliza en los casos de aprobación o denegación de las fusiones bancarias. El índice Herfindahl se ha incrementado en España un 89% durante ese mismo periodo, mientras que en Europa lo ha hecho apenas un 5,1%. Eso significa, básicamente, que la concentración del sistema bancario, del sector bancario en España en estos momentos es casi un 30% al de la media de la eurozona. Eso con datos del Banco Central Europeo y antes de dos elementos, de dos hechos importantes que han ocurrido en el año 2017. Un momento, señor Montero, un momento, por favor. Gracias, presidente. Un momento. Señorías, por favor, les ruego silencio. Estamos en el último punto de la mañana, pero, por favor, les pido que mantengan la atención y el silencio. Y si tienen que mantener conversaciones muy importantes, que lo hagan en los pasillos, no en el hemiciclo. Prometo ser breves, señor Iza. Muchas gracias. Continúe, señor Montero. Como decía, dos hechos importantes en el año 2017 y sobre los que tendré un par de consideraciones. Uno, la fusión de Bankia con BMN y, por otro lado, el pelotazo del Santander con el Popular. Esos dos elementos han agravado aún más la concentración bancaria. Con respecto a Bankia, señor ministro, hay que darle la enhorabuena. Ha conseguido usted, en tres años, vender el mismo paquete accionarial por 500 millones de euros menos. Ha sido una operación magnífica que le hace olvidar a usted que su principal responsabilidad es rescatar el dinero que todos los contribuyentes pusimos para rescatar al sistema bancario y no acelerar la venta de un banco de titularidad pública que podría ser utilizado como banca pública. 500 millones de euros menos. Y, en segundo lugar, aprovecho para hacerles partícipes a todos los diputados y diputadas de la Cámara que la comparecencia de la presidenta de la Junta Única de Resolución, la señora Conin, el pasado lunes en la Comisión de Investigación del Rescate Financiero fue una auténtica vergüenza, por decirlo en términos suaves. Básicamente porque vino a burlarse de esta Cámara, que es depositaria de la soberanía popular, en un país donde se ha resuelto el sexto banco del país y se han dejado sin sus ahorros y sin sus inversiones a más de 300.000 familias. Yo quisiera saber cuál sería el discurso del ministro si lo que ha ocurrido con el popular hubiera ocurrido en un par de países, no sé, se me ocurre así a bote pronto, Venezuela o Irán. ¿Cuál sería su discurso si eso hubiera ocurrido en aquellos países? La segunda dimensión de la crisis es la del coste que le supone a las personas el poder acceder a una cuenta bancaria básica. Aunque les parezca mentira, en estos momentos en este país el no poder acceder a una cuenta bancaria es motivo de exclusión social. Y hay quejas añadidas que vienen recogidas en el texto del Real Decreto Ley. La falta de transparencia de las comisiones y su coste, la opacidad, la discrecionalidad del sistema bancario, el monto de las mismas, sobre todo para engrosar la cuenta de resultados en estos momentos de tipos de interés bajos o negativos y la dificultad para cambiar de cuenta. Sobre todo eso legisló con una directiva la Unión Europea hace un par de años y ahora nos encontramos con que de forma acelerada y con la amenaza de la multa tenemos que aprobar o rechazar este Real Decreto Ley. Señora Palmer, el retraso no es un mantra. Cuando una misma cosa ocurre muchas veces se convierte en una costumbre o en una rutina. Los mantras son otra cosa. Así que llegamos a este momento con una iniciativa que no nace del Gobierno, sino que ustedes la traen porque y Bruselas se lo impone, demostrando de alguna manera que les cuesta mucho legislar en contra de los intereses del sistema bancario y que lo que nos trae en términos de contenido es lo que, como diría mi madre, lo menos que se despacha en términos de transposición de directivas. Lo más básico, reconocimiento de un derecho a una cuenta de pago básica, facilitar el traslado de cuentas para que sean los bancos, las entidades, las que soporten la tramitación y que las comisiones sean más transparentes, públicas y accesibles. ¿Se puede estar en contra de esto? Evidentemente no, no se puede estar en contra de esto. De lo que estamos en contra es de la forma en la que lo han traído, tarde y bajo la forma del Real Decreto Ley, y también estamos en contra de parte del fondo de la misma. Porque, como le han dicho, es poco ambicioso, especialmente en lo que se refiere al tema de cuentas de pago básicas. Teníamos una magnífica oportunidad para haber tratado de una forma integral el problema de la exclusión financiera y se deja pasar. De manera que no vamos a posicionarnos en contra del Real Decreto Ley, pero tampoco nos quedamos conformes con su contenido. Votaremos a favor del mismo porque la transposición está hecha, no sería responsable retrasar la aplicación de los derechos y recriminarles la falta de diligencia. Y, sin embargo, para cubrir su falta de diligencia y su falta de contenido en la transposición, le comunicamos que presentaremos a la mayor brevedad posible una proposición de ley que trata de mejorar ese texto permitiendo que las personas sin recursos puedan acceder a una cuenta bancaria de forma real, efectiva y gratuita, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, en concreto en Europa. Esperemos que en ese momento la sensibilidad de este Gobierno con las personas excluidas sea mayor que la que ha demostrado en la transposición de la directiva y voten a favor del mismo. Muchas gracias y felices fiestas. Hola.